Ya viene la hora de todo y de cero, con lo último del UFC y lo más importante del boxeo El cerebro en los deportes, no te lo puedes perder, las peleas más feroces, te vamos a traer Desde el octágono hasta el ring, toda la acción, con análisis experto y la mejor narración Prepárate para escuchar, sentir la adrenalina, en cada episodio la emoción se avecina Entrevistas exclusivas, campeones a hablar, historias de superación te van a inspirar Jorge Gio Armando en el mundo del combate Bueno señores, los análisis más dulces, no las peleas más violentas Las peleas pasaron, llegamos con análisis Y hoy quiero comentarles a ustedes sobre un tema muy interesante Y es que ya todos sabemos que la pelea de Conor McGregor y Michael Chandler no va a ninguna parte De alguna forma, Conor McGregor se ha visto como en una situación bastante difícil Porque siempre era el que llevaba la voz cantante, siempre el que daba la noticia Y tengo una pelea para el día y voy a regresar tal día Y era como que burlándose todo el mundo Ahora de pronto se ha quedado como la novia que quiere ir al altar pero nadie la lleva Y está llamando a Turkey a la ship para que lo ayude La UFC dice que no tiene nada preparado con Conor McGregor Y mucha gente cree que ahora es la UFC la que está tomando por el cuello a McGregor Lo cierto es que Chandler tiene una cita en noviembre con Charles Oliveira McGregor ha dicho que él quiere pelear contra Chandler Y que esa pelea pudiera ocurrir en febrero, en marzo Pero ya no se ve tan posible Chandler, sobre todo si le gana a Charles Oliveira Quiere retomar la posibilidad lejana Pero posibilidad al fin y al cabo de pelear por un título del mundo La última ocasión, la última vez Así como le ha pasado a Dustin Poirier o a Justin Gage Él quiere ese último chance cuando ya casi no le queda nada más Así que es muy difícil que pelee contra Conor McGregor ¿Qué puede pasar entonces con Conor McGregor? Hay dos corrientes de pensamiento O tres corrientes Y vamos a ser sinceros La primera corriente dice Que Conor McGregor no regresa más nunca Que Conor McGregor se ha acostado En las mejores camas del mundo En los mejores yates del mundo Ha comido con las mejores vajillas Y que la vida muelle Que la vida de hombre rico Pues le ha robado el peleador Pero vamos a suponer que Conor McGregor siente un poquito de vergüenza Y Turkel Aschid logra realmente convencer a UFC De que vale la pena traerlo de vuelta ¿Qué pudiera ser el camino para McGregor? Bueno Brendan Shock Que es un conocido comediante Y fue peleador también Pues tiene una hipótesis Y dice que lo mejor para Conor McGregor Sería enfrentar a Paddy Pimble Después de todo Después de todo Ambos han seguido un camino bastante similar Conor McGregor fue campeón De Cage World Paddy Pimble También fue campeón De Cage World Una de la Mayor empresa De artes marciales mixtas Que hay en el Reino Unido Y que De alguna forma Paddy Antes de tener ciertas Presentaciones dudosas Era visto como uno de los candidatos A ser el próximo Conor McGregor Todo el mundo quiere ser el próximo Conor McGregor ¿No? En algún momento Recuerden que Paddy Pimble Era Más grande Mucho más grande Que Isla Tupuria Hasta que todo se fue invirtiendo Lo que está diciendo Shock Es que Una pelea entre Paddy Pimble Y Conor McGregor Sería Mucho más entretenida Que la de Chandler Y tendría un alcance planetario Superior Lo que está diciendo este hombre Es que Chandler es conocido Pero no tiene El nivel de popularidad De Paddy Pimble Y Paddy Pimble Al menos en Europa Es Super Super popular Y yo siempre les pongo el ejemplo De cuando Yo estuve cubriendo Una UFC En Nueva York Y de pronto Y de pronto a mis espaldas Había un ruido Y la fanaticada Estalló en vitores Y aplausos Y es que Llegaba Paddy Pimble Y ese día Paddy Pimble Tuvo Muchos más aplausos Por ejemplo Que Michael Bisping Que es un campeón histórico De Inglaterra Tiene razón Brendan Shaw Cuando dice Olvídense de Chandler Ya Chandler Tiene 38 años Y Una pelea Contra McGregor Sería vista Por McGregor Pero si pones a Paddy Pimble Contra McGregor Va a ser una explosión Una explosión total Además Que sería Incluso un poquito mejor Para McGregor Porque Ciertamente Pimble Tiene un buen nivel De judicio Pero Estaríamos dispuestos A intercambiar golpes Y esto Más el tema Del peso Pudiera Pudiera Beneficiar A Conor McGregor La otra corriente De pensamiento Es esta La otra corriente De pensamiento Es una Revancha Cuando en octubre Choquen Holloway E Ilya Tupuria Van a producir Una pelea Para todos los tiempos Yo estoy convencido De que va a ser Un clásico Y que va a disputar La pelea del año Pero en esa pelea No va a estar En juego El BMF Si gana Tupuria Como mucha gente Espera Pues Holloway Sería siendo Campeón Del BMF Ustedes Imaginan El regreso De Conor McGregor Por el título BMF Porque McGregor A esta altura De juego No va a pelear Ni por las 155 libras Ni por las 170 Con McGregor Nada es descabellado Todo puede pasar Pero Si hay un título Cercano a McGregor Porque no tiene que eliminarse No tiene que hacer Méritos en ranking Ese título Es el BMF Ya en algún momento Ambos pelearon En el 2013 Y ganó Conor McGregor Ganó aquel Conor McGregor Que era Digno de ver Aquel Conor McGregor Que era Francamente Una maravilla Uno de los mejores Peleadores Que habían pasado O han pasado Por el octavo Aquel que todavía No había perdido El deseo El coraje Y la visión Hacia lo que quería Usted pone Una revancha De McGregor Con Holloway Por el BMF Siempre y cuando Holloway Haya perdido Con Tupuria Porque si Holloway Le gana A Tupuria La cosa es diferente Vendrían otras peleas Y otros caminos Aunque Tampoco Me sorprendería Que siendo campeón Del peso pluma Este hombre Exponga No el título Del peso pluma Pero exponga El BMF Contra McGregor Porque sería Una cantidad De dinero Como nunca había visto Max Holloway Y sería casi El retiro Dorado Del Blast Así que Ten en mente Estos dos caminos Que aparecen O que se sugieren Delante De Conor McGregor Una pelea Con el Paddy más Paddy El tipo Que a pesar de todo Sigue siendo muy popular O una revancha O una revancha Contra el bendecido Porque Ya lo echando Parece Que no va A ti A ti ¿Cuál de estos dos caminos Te gustaría más? Déjamelo saber Y recuerda siempre Que esta es tu cajita de YouTube Donde está lo más grande Con lo más grande Muchas bendiciones Y muchos likes Ya viene la hora De Jorge Ciebro Con lo último Del UPC Y lo más importante Del boxeo El cerebro En los deportes No te lo puedes perder Las peleas Más feroces Te vamos A traer Desde el octágono Hasta el ring Toda la acción Con análisis De experto Y la mejor narración Preparate para escuchar Sentir la adrenalina En cada episodio La emoción se avacina Entrevistas exclusivas Campeones a hablar Historias de superación Te van a inspirar Jorge Ciebro Armando En el mundo del combate